En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos en este momento, suplicando la gracia de Dios, una serie de breves reflexiones sobre la doctrina y la espiritualidad de Santa Catalina de Siena. En otra oportunidad, hemos hecho unos pequeños segmentos en audio, unos cuatro segmentos de una media hora cada día. Cada uno, siguiendo el camino de su vida, su biografía, allá en el siglo XIV, un siglo difícil, un siglo traumático en muchos aspectos para la sociedad y especialmente para la iglesia. Un siglo así, un siglo tan traumático, que en el año 1378 vio la tragedia de la división. Es la época en la que tenemos un Papa en Roma y un Papa en Aviñón. Bueno, aunque este gran sisma de Occidente apenas duró unos 40 años, en esos 40 años el daño que se causó a la credibilidad de la Iglesia y el daño que se causó a muchísimas comunidades religiosas fue realmente perdurable. Es interesante ver que en épocas tan difíciles, en tiempos tan oscuros, Dios envía personas llenas de tanta luz y por eso, aunque se trata de un siglo tan difícil, no es un momento de oscuridad únicamente, sino que es el tiempo escogido por la providencia divina para regalar a los siglos venideros un verdadero faro de doctrina cristiana. Esta mujer, llena del don de la sabiduría, llena del don del Espíritu Santo, enseñó con su ejemplo y con su palabra a un buen número de discípulos. Y hay que tener en cuenta que muchos de esos discípulos, empezando por su propio director espiritual, el Beato Raimundo de Capua, tuvieron una parte importante en la renovación de la Iglesia después del sisma. ¿Por dónde empezar cuando se trata de la doctrina de Santa Catalina? Pues pensemos en las fuentes. ¿Qué tenemos sobre ella? Tenemos el testimonio de las personas que la conocieron. Básicamente hay dos biografías que son las fuentes principales de todo lo demás que se ha escrito sobre ella. Una que se llama la leyenda mayor y otra que es la leyenda menor. Paréntesis. Tengase en cuenta que la palabra leyenda, en su original latino, no quiere decir una fábula. No quiere decir un relato fantasioso. Leyenda, del verbo lego, leyes, leyere, quiere decir lo que hay que leer. Aquello que se debe leer. Y en este caso, la leyenda mayor y la leyenda menor, es decir, la leyenda mayor y la menor, son precisamente eso. Son aquellos escritos fundamentales que tienen lo mínimo que debe saberse y que debe leerse de la vida de ella. Como la vida de ella es fundamentalmente la vida de una persona consagrada a Cristo y al servicio de la iglesia, en esas biografías ya se encuentran rasgos muy importantes de su espiritualidad y de su doctrina. Y por eso decimos que esas mismas biografías ya son una fuente para conocer su pensamiento. Pero luego están los escritos. De los escritos de Santa Catalina hay tres fuentes muy claras. La primera, y con mucho la más importante, es una obra que se llama El Diálogo. El nombre completo es Diálogo de la Divina Providencia. Y se llama Diálogo porque es como una conversación entre esta mujer y Dios nuestro Padre. Sin embargo, tal vez la palabra diálogo es un poco exagerada porque las intervenciones de Catalina son muy pocas y casi siempre se trata de frases breves o de preguntas muy concretas que luego dan espacio a largos desarrollos, llamémoslos desarrollos teológicos, que presenta Dios nuestro Padre. O sea que en realidad el diálogo lo podemos catalogar como una serie de inspiraciones que Dios Padre le ha dado a Catalina. Esa es la principal fuente en lo que tiene que ver con la doctrina. Aparte del diálogo, hay una serie de composiciones que se suelen llamar oraciones y soliloquios. Las oraciones, como su nombre lo indica, son plegarias, alabanzas, intercesiones, ofrecimientos que la doctora de Siena hace a Cristo, a María Santísima, a Dios nuestro Padre, o al Espíritu Santo también. Esas son las oraciones. Se llaman soliloquios, una palabra un poco menos conocida quizás. Un soliloquio es como una conversación con uno mismo. Podríamos decir que son meditaciones en voz alta. Entonces llevamos dos fuentes. El diálogo, que repito, es la más importante de las fuentes. Y luego estas oraciones y soliloquios, es decir, plegarias y meditaciones. Esa es la segunda fuente. Oraciones y soliloquios. La tercera fuente son las cartas. La parte más interesante de las cartas está en que es algo así como poner en movimiento la doctrina. Las cartas nos ayudan a recordar que Catalina no está simplemente dando clases de teología o de espiritualidad. Su saber es siempre un llamado a la conversión y a la santidad. Y no es un llamado abstracto. Es un llamado a personas específicas. Hay, por ejemplo, una carta a un judío. En esa carta, con gran amor, le presenta a Jesucristo como el objeto de su esperanza y de su amor. Hay cartas, algunas, a la familia. Hay cartas a compañeras de comunidad. Sabemos que Catalina pertenecía a las vírgenes seglares de aquella época. Y le escribe a algunas de las mantelate. Hay cartas a sacerdotes, incluyendo a su director espiritual, Raimundo. Hay cartas a obispos y cardenales. Entre esas cartas, a estos personajes de alta jerarquía, hay que destacar la libertad con la que ella se expresa. Es respetuosa en cuanto a los cargos que tienen las personas, pero ese respeto no se convierte en una especie de complejo o de encogimiento. Ella habla con mucha libertad. No le interesa lo suyo, le interesa a Cristo, le interesa a la iglesia. Tal vez, donde impresiona más esta tremenda libertad de Catalina, es cuando sucedido ya el sisma, en el año 1378, repito, escribe a algunos de los cardenales franceses que han liderado y que han protagonizado el sisma. Les escribe llamándolos al arrepentimiento. Sus palabras rayan en lo que podríamos llamar un vigoroso regaño. Le habla a la conciencia de estos altos jerarcas y sus palabras son de este tono, cuando usted sabe que está pecando, usted sabe que está dañando a la iglesia. Cuando se piensa que esta era una mujer humilde, de pueblo, sin títulos ni instrucción, es decir, con el único título, pero es el más glorioso, con el único título de bautizada, pues realmente impresiona esa libertad. Las cartas, pues, nos ayudan a ver cómo la doctrina se pone en movimiento, pero las cartas no traen, en general, digamos, elementos doctrinales esencialmente distintos de lo que aparece en el diálogo. De modo que para todos los efectos prácticos de estudio de la doctrina de Catalina, prácticamente podemos concentrarnos en el diálogo. Pero lo que nosotros vamos a hacer aquí no es una lectura del diálogo, ni siquiera vamos a hacer una exposición de la obra como tal, sino que vamos a tomar algunos temas. Y esos temas, en este caso seleccionados por este servidor, lo que intentan es presentar la secuencia del pensamiento y la secuencia de la predicación de Catalina. Y con la palabra secuencia me refiero a cuál es como la lógica que mueve su manera de presentar el misterio cristiano. Hay que tener en cuenta que no estamos ante una profesora de teología, no estamos ante una profesora de Biblia. Es un alma enamorada, llena de Espíritu Santo, ciertamente, y un alma urgida por llevar el don de la conversión y la aspiración a la santidad al mayor número de personas. Por eso su doctrina, siendo profunda al mismo tiempo, conserva siempre un tono de exhortación. Ese apremio, ese apremiar por la conversión, ese llamar a una mayor fidelidad y a una mayor ofrenda hacia Cristo, está siempre presente. Por eso también su lenguaje, más que utilizar conceptos muy refinados, utiliza imágenes, y por ahí vamos a empezar, por una imagen, la imagen del río. En lo que queda de esta primera reflexión, y luego, en la siguiente por lo menos, vamos a presentar esta imagen del río, porque, en cierto sentido, es la primera entre muchas imágenes que ella utiliza. Con el río, ella quiere aludir al obstáculo principal que separa al hombre de Dios. Podemos decir que el punto de partida de su antropología, es que el hombre no solamente es imagen de Dios, sino que está hecho para Dios. Encontrará su plenitud únicamente en Dios. Separándose de Dios, el hombre se traiciona a sí mismo, se hace daño a sí mismo. Por consiguiente, lo normal sería que esta H que representa hombre, llegara a esta D que representa Dios. un obstáculo, pero hay un obstáculo, un obstáculo en el que naufragan muchas personas, en el que se ahoga mucha gente. Ese obstáculo es un río, y ese río representa, por una parte, el pecado, pero por otra parte, representa lo que llamaríamos el mundo. Es interesante la imagen por muchos aspectos, y la iremos presentando en sus distintas dimensiones. Por ejemplo, es muy interesante porque muestra que el pecado, aunque es personal, es decir, cada persona se ahoga, al mismo tiempo, tiene una dimensión, llamémosla social. Es decir, nosotros aprendemos a pecar, el pecado contagia, mi pecado inspira a otro, y yo he pecado en parte, inspirado por otros. El pecado forma alianzas pegajosas de las que es difícil desprenderse. Entonces, es un mismo río, y al mismo tiempo son distintas personas. Los adjetivos que podemos dar a este río son muchos, y en esta primera sesión yo quiero referirme a estos cuatro que aparecen en nuestro tablero. Los ríos tienen crecidas que son imprevisibles, y así también sucede con el pecado. Estamos tranquilos, nos consideramos seguros, creemos que ya hemos vencido tal o cual falta, y de repente una riada, de repente, una crecida, y nos lleva. Ese carácter de imprevisible que tiene el río explica aquella recomendación que nos hace Jesús velad y orada. Y orada. ¿Por qué hay que velar? ¿Por qué hay que vigilar? Hay que vigilar porque el río es imprevisible. Hay que vigilar porque yo no sé en qué momento va a llegar la tentación que me puede, la tentación que me arrastra. en ese sentido, el río es imprevisible. El río es potente. Tal como presenta las cosas Catalina, es un río ancho, cenagoso, ya dijimos, que tiene sus crecidas y sus riadas, y por consiguiente, por las solas fuerzas humanas no es posible cruzar el río. En términos de teología, eso es lo que se llama la necesidad de la gracia. El ser humano por sus solas fuerzas no puede. Se necesita la gracia de Dios. Se necesita el auxilio divino. El río es potente. Este poder de nuevo tenemos que mirarlo en su doble dimensión. Es poder que uno detecta en sí mismo. Cuando uno intenta liberarse del pecado, aunque cambien los pecados que cada uno comete, al intentar liberarse del pecado uno experimenta que no es sencillo. Y de hecho uno experimenta que los pecados que están más adentro son también los más difíciles de erradicar. Por ejemplo, el juzgar a las otras personas, el creerse mejor que otras personas, el juzgar no solamente condenando a otros, sino sobre todo creyéndose uno el que está a salvo, el que hace las cosas bien. Eso, especialmente eso, es muy difícil de quitar. eso no es fácil. Llegar a la verdadera sinceridad, llegar a la pureza de intención, llegar a la limpieza de corazón, llegar a la humildad verdadera, son cosas que parecen estar en la otra orilla y uno se da cuenta que no es sencillo llegar allá. La espiritualidad jesuita habla del pecado dominante, como aquella área de la vida en la que seguramente voy a tener las más grandes confrontaciones. Esto es importante, porque el pecado dominante es el pecado potente y cada persona si se examina bien, ya esto nos va apuntando hacia otro tema cateriniano, que es el conocimiento de sí mismo, de eso tendremos que hablar bastante. Pero por lo pronto nos damos cuenta que el pecado es potente, es potente ya dijimos en la dimensión personal, pero también es potente en la dimensión comunitaria. Hoy esto aparece en nuestra sociedad por ejemplo con el nombre de corrupción. La corrupción es uno de los peores cánceres que están afectando a nuestra sociedad. Pero luchar contra la corrupción es muy difícil porque es mucha gente la que está implicada ahí y se dice que una golondrina no hace verano. Entonces imaginémonos una persona que se da cuenta, apenas entra en el mundo de la política se da cuenta que hay una cantidad de suciedad y hay una cantidad de negociados y hay una cantidad de mentiras y de trampas y de traiciones pero el pecado va formando como redes como telarañas y es muy difícil cambiar eso. Lo mismo sucede en el mundo familiar. Uno se da cuenta que hay familias donde hay una gran desconfianza y agresividad pero si uno intenta deshacer esa madeja se da cuenta que es muy difícil porque resulta que la agresión de este proviene del daño que el otro le causó pero el otro le causó ese daño porque el otro le había hecho y así se forma como una telaraña y eso hace que el pecado sea potente y el pecado hunde sus garras en las familias hunde sus garras en las comunidades religiosas hunde sus garras en el gobierno hunde sus garras en ciertas profesiones u oficios y vaya usted a quitarlo es potente como el río que se va llevando la gente es decir tiene tiene fuerza en la escritura encontramos esta frase Dios nos ha sacado del dominio de las tinieblas la expresión dominio habla de un poder nos ha sacado del dominio de las tinieblas o sea que si tiene fuerza el pecado y si hay una cosa que uno debe tener presente para no cometer ese error es menospreciar el poder del pecado el pecado tiene poder además es seductor ustedes y yo hemos leído muchas veces noticias de personas que se ahogan en un río el río se veía inocente el agua es atractiva se ve fresca se ve limpia se ve atrayente solamente cuando te metes sobre todo si eres inexperto entonces descubres que hay remolinos descubres que la velocidad y la fuerza del agua cambian descubres que tu capacidad de moverte es muy pequeña frente a la capacidad del agua de llevarte a que te estrelles contra algo y tal vez pierdas la conciencia entonces es seductor el río es seductor y el pecado también tiene su capacidad de seducción sobre nosotros de hecho si el pecado no tuviera un atractivo uno no pecaría el pecado tiene una capacidad de seducción observemos lo que ya sucede en génesis capítulo tercero ahí vemos como la serpiente entra en una conversación con Eva pero luego es ella la que mirando ese fruto del que se supone que no debía comer mirando ese fruto dice es bueno para alcanzar sabiduría es bueno para comer es decir es seductor eso en el nivel personal pero también es seductor en el nivel comunitario porque el ser humano tiene necesidad de pertenecer a algo y entonces vencer al pecado supone ir en contravía y supone oponerse a la fuerza con la que otros nos llaman para que nos unamos a su modo de vida entonces hay ambientes por ejemplo ambientes en donde parece lo más normal del mundo tener relaciones sin haberse casado relaciones sexuales pensemos en el caso de una niña que tiene ocho nueve años y resulta que tiene dos o tres hermanas mayores y todas son madres solteras y cada una ya está con otro novio y la mamá está con el cuarto esposo en teoría esa niña podría cultivar la pureza en teoría esa niña podría descubrir la belleza de llegar virgen al matrimonio pero uno se da cuenta que rodeada de ese ambiente realmente está como presionada a repetir una historia finalmente el río es engañoso engañoso en este caso lo menciono por algo porque estas personas que se ahogan en el río impetuoso y cenagoso estas personas aparentemente están juntas y en eso radica el engaño principal del pecado crea la ilusión de que estamos con otros pero en realidad no estamos sino que cada uno está hundiéndose solo parece que va con otros si tú miras a varios que están en el río parece que están juntos pero en realidad están solos y en realidad cada uno se hunde solo creo que donde más se nota esto es en el crimen organizado uno se da cuenta que algunas personas se asocian por ejemplo para traficar droga o por ejemplo para poner un negocio de prostitución o de juego ilícito o lo que sea y parece que están trabajando juntos pero en realidad cada uno quisiera deshacerse de los demás para que le quedara toda la ganancia entonces el río crea una ilusión de que estoy con otros pero en realidad estoy cada vez más solo y en realidad cada uno se muere y se condena quizás solo esta es la primera descripción que encontramos del río y es importante percibir que esto está sucediendo y es importante percibir que esta realidad es la explicación también de por qué necesitamos de un Cristo por qué necesitamos de un puente por qué necesitamos de su gracia de su poder y de su amor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el Espíritu Santo con el Espíritu Santo Gracias.